Este es nuestro punto de trabajo también de frutos para beneficio de nuestro pueblo, por Jesucristo nuestro Señor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y sobre todo con el público, con la gente, la gente que nos ha apoyado y que confía en nuestra palabra. Y una vez más, demostrando por qué los demonios se han convertido en los exportadores, en los líderes de exportación, que estamos exportando mucho, porque siempre damos la palabra, cumplimos lo que decimos, y venemos a sostener con hechos lo que decimos con la boca, lo sostenemos con hechos. Salud pues. Yo me pongo yo, Tomás. Yo me pongo yo, Tomás. Y se la mostró la gente, la gente que nos ha pasado, pero que había una pelea muy fuerte. Pues el sueño en sí, yo creo que lleva alrededor de seis años cuando él emigró para Estados Unidos. Se fue hace seis años, él cuando se fue de acá tenía dos toritos por ahí, se llevaron a calar, todo bien, pero pues de ahí en fuera ya no se pudo más, ¿no? Por una cosa u otra, para solventar algún gasto. Y bueno, este, hace cuatro meses me dice, me marca y me dice, oye, ¿y qué parecería, qué te parecería si traemos toros, si hacemos una ganadería bien? Y digo, pues estaría bien, ¿no? Suena bonito, digo, y no es que suene bonito, sino que pues ilusiona, ¿no? Entonces empezó a construirse este sueño y a finales de lo que fue abril me dice, ya tenemos ganadería completa, hermano. Entonces fue un orgullo, me sentí muy, más que orgulloso identificado con él porque yo también soy muy aferrado a lo que quiero, he conseguido algunas cosas y pues esto es un sueño hecho realidad. Aquí estamos, le vamos a dar para adelante, este es un sueño y también todo tiene que ser a futuro. No tenemos que pensar en las jugadas del 7 de agosto, sino en las que, todas las que vienen, todas las que van a venir, primeramente Dios también, porque Él va por delante. En todas y cada una de las jugadas y en cada uno de los, pues, de los pasos que va a dar Rancho La Colmena. Pues, comprometido a lo mejor yo no me siento, porque yo siempre he respondido por todos mis hermanos, principalmente por él, yo a él lo he admirado mucho y... y siempre le he dicho que... que es un... para mí es una imagen de respetar, pues. A lo mejor mis palabras no abarcan o no pueden ser lo que yo quisiera decirle. Para mí, Él es bueno, es bondadoso y es lo que me gusta de Él, que es bondadoso y también... debo de admirarlo, siempre. ¿Y hubieses querido que Él estuviera aquí para el 7 de agosto y inaugurar todos juntos? Creo que hubiera sido un sueño, ¿no? Digo, yo soy su hermano, soy el pequeño de todos. Pero sí, si me hubiera gustado que Él esté aquí o que estuviera aquí... primeramente, Dios, va a llegar el día que estemos juntos, que estemos los cuatro hermanos... en el mismo arillo de juego, presentando esta ganadería. O sea, a lo mejor no va a ser aquí porque desafortunadamente o por una u otra cosa no se va a poder. Pero si se llega a dar que el 7 de agosto y mi hermano esté aquí, yo voy a estar más que orgulloso, feliz y contento porque Él me ha dicho que todo se puede y yo lo sé, todo se puede. Cuando David me llamó, me comentó que quería toretes, que quería empezar su ganadería, me explicó un poquito. Pero todo cambió cuando él dijo que ya quería debutarlos el 7 de agosto en las fiestas grandes del pueblo. Es cuando todo cambió. Cuando dije, no, pues toretes no vas a relucir, no vas a salir. Nos acomodamos en su presupuesto y decidimos traerles toros, ya macizos toros, ya que van a cumplir, que van a dar espectáculo y ahorita de lo que nos están diciendo de las patas que van a caer, de los jinetes, se puede decir de primer nivel, pues creo que están correctos, que sea una pelea pareja, tanto toros como jinetes. Y ahora sí, ya es cuestión de ellos, de que cuiden los toros, que los alimenten, que la genética la traen, el reparo lo traen. Simplemente hay que tenerlos atléticamente y saludablemente bien para que puedan desempeñar su trabajo. Es todo lo que se encargo. Aquí no se trata de entrenar un toro, los toros ya traen la genética. Simplemente es de que los toros se sientan bien y que desempeñen su trabajo en el ruedo. Mi hijo, pues, te había dicho que tenía este sueño, pues, de algún día traer, este, pues, aquí los, de estos toros, pues, de, o sea, una ganadería nueva. Y, este, pues, yo se me hacía, la verdad que se me hacía, este, ahora sí, este, digo, bueno, pero ¿cómo van a venir desde allá, no? Y, este, y digo, este, sí, es lo que me, me, este, ya vi que sí, sí se puede, como dice el dicho ese, sí se puede, sí se puede. Yo veía videos de, ah, los demonios, ajá, y así pasaba y pasaba, y veía yo sus jugadas y entre otro, uno que otro, me salía, no, pues, la entrega en tal parte de Puebla, en tal parte de Morelos, en tal parte, o sea, yo dije, pues, digo, en mí, digo, no queda, digo, cada uno sabe, pues, confiar, porque es lo que, o sea, una gente te da a confiar, fácil y sencillo, con unas dos, tres palabras, digo, pero él da hechos, o sea, está haciendo hechos, tiene, creo que más que nada, la realidad es lo que cuenta, ¿no? Se vio muchas cosas de él, y, pues, mi hermano decidió precisamente confiar en él. Y aquí están, gracias a Dios, llegaron los nueve, están completitos, sanos y salvos, pues, ahí, con un poco, yo creo que de cansancio, pero, lo bueno, y gracias a Miguel Martínez por darnos la oportunidad, también, porque, pues, confió también él en nosotros, nos dio la oportunidad de adquirir de su ganado, y aquí están, gracias, pues, también gracias a Dios, porque todo salió bien, también para los choferes que, pues, se tuvieron que retirar, los que trajeron los toros, pues, muchas gracias a todos, y bienvenidos a este su rancho, Rancho La Colmena, los toros apicultores de Rancho La Colmena. Le doy gracias al joven David y esposa que me tomaron en cuenta en este proyecto para hacerme cargo, y aquí le doy gracias a Miguel Martínez por los toros que le mandó a David. Son buenos toros, y los estaremos jugando el 7 de agosto. Esperemos un buen debut, y aquí estamos para servirle, y ojalá y sea un proyecto a futuro, que no sea nada más a un tope, sino que sea a futuro, y que siga adelante el Rancho La Colmena. Le doy gracias otra vez a David por haberme tomado en cuenta. Yo estoy tomando en cuenta, ahora sé que amigos y familiares, quien va a aportar de su ayuda aquí al Rancho La Colmena. Y esperamos hacer un buen equipo para este rancho, y que tenga un buen futuro para seguir adelante. Porque aquí las competencias están a la orden, y para eso estamos nosotros, para darles competencia, y también ellos que den competencia con lo que traigan, para que esta ganadería siga creciendo, y esperamos tener más aporte de aquí, de Miguel Martínez. Ojalá y Dios quiera, y nos aporte una vez más. Ojalá y Dios quiera, y se den las cosas en las jugadas, y esperemos más aportación y buenos toros para esta ganadería. ¿Qué le dice Miguel Martínez que hoy se viene a dar la cara y a pegar los toros personalmente? A Miguel Martínez le doy las gracias por haber presentado personalmente a él los toros, de tan lejos que viene, ya también un largo viaje. Le damos las gracias por haberse presentado, y le doy las gracias porque el 7 de agosto estará presente para tener el debut, y él estará presente para jugarlos. Esperemos ese apoyo de él, porque será la primera vez, tanto como para nosotros, y para él estar en el estado de Morelos. Será un orgullo tenerlo aquí presente para esa fecha. Bueno, agradecido, agradecido con la gente que confía en mí, agradecido con la familia que deposita su confianza, y aquí estamos, sosteniendo la palabra, como les digo, y espéranos ver el 7, el 7 de agosto, su gran debut de esta ganadería, con buenos jinetes, así para que se vea qué es lo que traen los toros. Saludos, Miguel Martínez. Saludos, Miguel Martínez. Gracias por ver el video.